... También hoy vamos a tener nuestro espacio dedicado a Cruz Roja... ...y claro, no nos queremos ir de vacaciones antes de haberos dado unos consejos útiles... ...o sea, nos tenemos que cuidar también este año... ...¿por qué? Porque ha llegado el sol, hace mucho calor... ...y a lo mejor parece que cada año se nos olvida de cómo nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Pues lo vamos a recordar justo hoy en nuestro programa... ...con Antonio Marcos, médico del Departamento de Salud. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parece mentira, vamos a hablar de cuidado con este sol. Pues sí, la verdad es que hoy es un día en el que las recomendaciones hay que ponerlas en práctica. Sí, hay que ponerlas en práctica y atención porque vamos a dar unos consejos básicos... ...para mantener bien la piel, hidratarla bien y además intentar no tener enfermedades... ...porque el sol también puede provocar enfermedades. Sí, sí, el sol en la piel puede darnos problemas tan serios como incluso un cáncer... ...con lo cual no es algo que se deba tomar a broma. Es decir, la piel es una estructura del organismo sensible... ...y si no la tratamos con cuidado no puede terminar dando serios problemas. Parece casi que los jóvenes, los muy muy jóvenes, no entienden realmente la seriedad del problema. Cuando uno se va haciendo un poquito más mayor, poco a poco va entendiendo que efectivamente hay que cuidarse... ...y hay que ponerse protección cuando uno va a la playa. Y no solo cuando uno va a la playa, también en la ciudad. En cualquier momento y en la montaña y cuando vas por el campo paseando, es decir, el sol hace sus efectos en cualquier entorno. La verdad es que estamos habituados a utilizar el protector del sol cuando vamos a la piscina o vamos a la playa. Pero el día que vamos a la montaña y el día que vamos a dar una vuelta al campo igualmente tenemos que proteger la piel... ...porque el sol está haciendo sus efectos exactamente igual. Como médico, ¿cómo nos aconseja cuidarnos para que no tengamos problemas serios? Vale. Que no se está hablando, perdóname, perdóname, no se está hablando solo de problemas estéticos... ...se está hablando de problemas más serios como enfermedades como el cáncer, como hemos dicho antes. Exactamente. Lo primero es, conociendo nuestra piel a principios de la temporada, adquirir un protector solar adecuado a nuestra piel. Porque dependiendo de sus características va a ser necesario un nivel de protección mayor o menor. Lo primero es adquirir un buen protector solar y a partir de ahí aplicarlo. ¿Cómo aplicarlo? Pues inicialmente hay que aplicarlo media hora antes de que se vaya a iniciar la exposición al sol. O sea, eso de llegar a la playa y bañarnos y luego decir, ah, me voy a aplicar el protector. Eso ya, el efecto ya, aparte del efecto nocivo ya está hecho. Entonces, incluso se aconseja que antes de salir de casa, como otras medidas que tomamos para viajar y tal, hasta la playa o hasta la piscina, ya llevemos puesto el protector. Lógicamente, después llegamos a la playa, a la piscina, y no se nos debe olvidar que al entrar en el agua, hasta ahora, los protectores desaparecen. Por lo tanto, al salir debemos tener cuidado y no ir secarnos con una toalla, porque además esas gotas de agua de la piscina o de la playa tienen un efecto lupa. Es decir, en ese momento se incrementa notablemente el efecto negativo del sol. Y luego hay que volver a ponerlo nuevamente porque ese protector solar ha desaparecido con el agua. ¿Cada dos horas, cada tres horas, cada cuánto, más o menos? Cada dos horas sería suficiente. Sí. Sería suficiente. Bueno, tampoco es mucho, ¿eh? Cada dos horas. No, cada dos horas sería suficiente. Hay que tener en cuenta que también es aconsejable hacer una exposición al sol progresiva. Es decir, esperar los primeros días unos minutos, 10, 15, 20 minutos, media hora, y a partir de ahí ir aumentando media hora cada día. Porque ya la propia piel va generando su propia melanina y para sesiones posteriores ella misma se va defendiendo un poco. Pero en los primeros días es muy importante que esta exposición al sol sea cortita para evitar el daño que produce el sol. Nos has dicho que lo ideal sería encontrar el grado de protección para cada piel. Pero, ¿no sería lo ideal un protector total para los primeros días y luego poco a poco ir cambiando de protector solar? En principio no sería necesario. Es decir, los protectores que se aconsejan con gente que tenga la piel clara, ojos claros, es por encima de 50. Pero, por ejemplo, una persona de piel oscura con 10 sería suficiente porque ya la piel tiene defensa suficiente. Entonces, entre estos dos extremos, pues también para intentar que también la piel se broncee un poco y dejarla también, que reciba un poco el efecto del sol, conviene también que la protección sea adecuada para evitar que no, tampoco absorba nada. Entonces, yo creo que sí que es bueno graduar y dependiendo primero del nivel de mi piel, o sea, de la necesidad de mi piel y después también del tiempo que ya estoy exponiéndome. Porque, insisto, no es lo mismo las necesidades de los primeros días de exposición que según va avanzando el verano y el nivel de exposición ha ido aumentando. Pero no tenemos solo que cuidar nuestra piel con los protectores solares, sino que también tenemos que utilizar objetos como, por ejemplo, gorritos, gafas, tenemos que hidratarnos bien, agua, frutas, estoy diciendo cosas imposibles. Exactamente. Hemos estado hablando de lo que es el efecto sobre la piel, pero sobre los ojos las radiaciones ultravioletas producen también, nos pueden llegar a quemar también la conjuntiva. Por lo tanto, conviene utilizar unas gafas, pero también debemos utilizar unas gafas, digamos, que estén homologadas para ser una buena barrera efectiva frente a los rayos ultravioleta. Por lo tanto, no cualquier gafa sirve. Y para la cabeza, para evitar el fenómeno bastante perjudicial de una insolación, lo que acabas de decir. Es decir, la tenemos que tener protegida o bien con un gorro o bien debajo de una sombrilla, que nos permita en este caso incluso mejor porque se está aireando. Pero cuando no tenemos esa posibilidad de estar debajo de una sombrilla, siempre debemos ir con una gorra, con un sombrero, con algo que evite el efecto directo y evitaremos la insolación. Hablando de las gafas, porque muchas veces en nuestro programa también hemos hablado de este tema y hemos dicho que existen gafas para el verano, existen gafas para la montaña, gafas para el invierno. Entonces, tenemos que ir a tiendas donde realmente sabemos que nos pueden vender estas gafas homologadas y que van bien para cada estación. Exactamente. Es decir, el nivel de protección va a ser diferente dependiendo del nivel de la época del año y del lugar donde nos encontremos. Y entonces sí que realmente tenemos que usar unas gafas que estén adecuadas al momento y a las circunstancias en las que nos movemos. Muchísimas gracias por habernos informado y ahora sí que nos podemos ir de vacaciones tranquilos. Exactamente, evitaremos algún accidente. Eso es, eso es lo ideal. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Vamos a descansar un poquito que con este sol nos vamos a poner a la sombra. Muy bien. ¿Vale? Esa es una buena idea. Esa es una buena idea. Vamos a publicidad. Venga. Vale. Vale.